Hola, espero que estén súper bien, que estén teniendo un fin de semana increíble. Y este video es para contarles por qué me empecé a hacer la depilación láser y por qué me dejé de hacer la depilación láser. Y una vez más, estoy en México y espero pronto anunciar la fecha del vivo. Así que bueno, empecemos. ¿Por qué me lo empecé a hacer? Yo empecé a hacer la depilación con... ¿Cómo se llama? Esta que fue un timo que después de unos meses, o creo que varios años, esta empresa, que no creo cómo se llamaba, Neoskin, Neoskin. Yo iba a finales de la secundaria, creo, a principios de la prepa, es decir, hace como ocho años. Y me empecé a hacer... inicialmente me hacía solamente lo que es el bozo. Y ya después, como me gustó, empecé a ir a tomar las sesiones y como me resultó, me dejó de salir. Pues me empecé a hacer unas partes del cuerpo, que fueron las axilas, el abdomen, las piernas. Y me parece que ya. Y pues iba bien. Y fui más o menos como un año y al principio es una vez cada 15 días, creo. Y de ahí es una vez por mes, y de ahí creo que es una vez cada dos meses. Entonces, bueno, de repente la empresa cerró y se llevaron todas las máquinas. Este tipo de paquete de depilación tú lo pagabas por adelantado. Y ya después te daban las sesiones. Ellos decían cada cuento. Y de repente un día cerraron, ya no había máquinas. Y toda la gente que había pagado por adelantado, pues nadie les dolió el dinero. Pero me parece que la Profeco le devolvió como 200 pesos a las personas por cada paquete que me han comprado. Pero bueno, si tú pagaste 20 mil y te regresan mil, pues... Bueno, sí, fue un timo horrible. Yo me acuerdo todavía de eso. Y bueno, de ahí pues dejé de confiar en este tipo de empresas. Así que pues seguí rasurándome el resto del cuerpo. Y ya, del bozo ya casi no me salé. Eso sí me fue muy bien. El resto del cuerpo me siguió saliendo al cabo de unos años. Me volví a salir como antes. Y bueno, yo soy bastante de ayuda. Ya casi no. Y ahorita les voy a contar por qué. Porque me volví a hacer el láser hace como 4 años. Y fui varias sesiones. Hice como intensivo. O sea, fui lo más posible. Y me fue muy bien. Si pueden ver mi brazo. Casi no tiene pelitos. Tiene... Tiene muy, muy, muy poquitos. Pero casi no se ven. Y bueno, me hice los brazos. Me hice el abdomen. Igual las axilas. Este, las piernas. Ah, y también esta parte. Y lo de aquí. Y bueno, mi experiencia. Esta la hice primero con depilité. Y luego con... Otra que no me acuerdo con Siana. Y me fue muy bien. También las chivas muy profesionales. Mucho mejor que Nueskin. Porque Nueskin tenían tanta gente. Que a veces te van a un servicio muy malo. Pero aquí todo muy, muy bien. Sin embargo. Ya una vez que me mudé a Alemania. Pues lo dejé de seguir. Porque en constas no hay. Y como ya no me salía tanto. Pues como que cada vez que venía aquí. Me debía el retoque. Más o menos cada año. Me volví a hacer todo. Bueno, las partes que les dije. Y ya. Y con eso bastaba. Entonces, más o menos las piernas. Cada cuatro meses. Me rasuro una vez. Porque ya me empiezan a hacer como de este. Así, chiquitos. Y sobre todo si voy a ir a la playa o así. Pues. Me los rasuro. Y bueno, de las axilas. Ahí sí sigue saliendo mucho más delgado. Y mucho menos que antes. Pero sí sigue saliendo. A mí siempre me ha salido. Pero es muy, muy, muy poquito. Pero también me lo quito. Más o menos tres veces. No. Como una vez a la semana. Más o menos. Y. El abdomen. Como una vez al mes. Y bueno. Esto lo hago. Principalmente porque. Bueno. Ya viviendo con una pareja. Pues quiero intentar. Mantener. La mejor apariencia posible. Y bueno. ¿Por qué lo empecé a hacer? Pues. Aquí en México. Y como les digo. Yo era muy velluda. Siempre. Pues la idea es. Que las mujeres no tengan vello en su cuerpo. Lo cual se me hace muy estúpido. Porque. Todas las mujeres nacemos con vello en nuestro cuerpo. Igual que los hombres. Sin embargo. Solamente las mujeres se les exige. El no tener vello. Lo cual. Sí. Se me hace muy mala onda. De parte de la sociedad en general. Y. Mi mamá siempre fue la idea de que. No me tenía que depilar. O sea. Que si yo quería hacerlo. Lo podía hacer. Pero que no tenía que hacerlo. Sin embargo. Mi papá siempre fue más estricto con eso. Así que. Bueno. Ahí se nota el machismo. ¿No? Creo que viene alguien. No. Bueno. Y después. Bueno. ¿Por qué? Esta vez que vine a México. Es el primer año. Que ya no me voy a depilar. Con láser. Y. ¿Por qué no? Y bueno. Ahora que he vivido en Alemania. Que es una sociedad diferente. Donde las mujeres no tienen. Tanta presión social. Me he dado cuenta de que. Es normal tener vello. O sea. Es normal. Que tengas. O sea. Es una decisión personal mía. El depilarme. Sin embargo. Acepto. O. Cuando eres. Cuando las chicas son jóvenes. Está como esta presión de. De jamás dejar que nadie sepa. Que tengas vello en el cuerpo. O sea. Es como lo peor. O sea. La gente se va a burlar de ti. Te van a rechazar. Esa es la mentalidad que se tiene. Sin embargo. Pues ya una vez que creces. Y te das cuenta. Bueno. Esa es una mentalidad. Que no se debe de tener. O sea. ¿Por qué? Si. Si todos nacemos así. Pero bueno. Así es lo que nos quieren vender los productos. Y bueno. Si es. Para mí se ve más bonita una piel sin vello. Que con vello. Pero bueno. Es decisión de cada quien. Yo creo que las chicas deberían de. Tener la posibilidad de decir por ellas mismas. Si se quieren depilar o no. Y bueno. Este año ya no voy a depilar. Porque ahora que me doy cuenta de que. Es suficiente. Para mí. Con depilarme cada vez que voy a la playa. Las piernas. O. Y también porque ya casi no me sale vello. Tal vez si. Si me siguiera saliendo. Más. Tal vez igual. Y decidiría volver a ir. Sin embargo. Ahora con. El poco vello que tengo. He decidido ya no. Ya no hacerme la depilación. La hacer nunca más. Además. Del daño que hace a la piel. Que a pesar de que no ha tenido ninguna consecuencia. Sí sé. Que pues es una invasión. O sea. Es un calor en tu piel. Es algo que. Que pues se lastima. Entonces. Pues ya he decidido no hacerlo. Y la conclusión de este video es que. A todas las chicas. Que si se quieren depilar. Que sea una decisión de ustedes. Que sepan que. Si se quieren depilar. Es por. No por bandera. Sino por. Que. Se espera de nosotras. Que nos depilemos. Y que si salimos con las piernas. Todas peludas a la calle. La gente se va a volar de nosotras. Sin embargo. No de un hombre. Lo cual es muy hipócrita. Así que. Si ustedes se quieren depilar. Háganlo. Si no lo quieren depilar. Si no se quieren depilar. No se depilen. O sea. Sean libres y felices de. De hacer lo que ustedes quieran. Y la gente que les diga. Ay. Es que te tienes que depilar. Porque eres mujer. Ignórenla. Porque no es cierto. Y a los hombres. Que se ven en este video. No le exijan. A ninguna chica. Que se depile. Si ustedes. No quieren andar con una chica. Que tenga pelitos. No anden con la chica. Pero no se burlen de ella. O sea. Si es una decisión de ustedes. Solamente salir con una chica. Que sea depilada. Pues bueno. Encuentren a esta chica. Pero no le exijan a nadie. Que se depila. Que se depile. Porque es decisión de. De nosotras. Y espero que. Este video les haya gustado. Probablemente. La fecha para el vivo. Va a ser la siguiente semana. El domingo. Es decir. El 21. Perdón. Que no he checado la fecha. Perdón. El 21. Probablemente. A mediodía. Tiempo de México. El horario central de México. Y bueno. Muchas gracias por ver este video. Les mando muchos saludos. Y espero que se entienda. Un fin de semana increíble. Bye. Bye.